Ayer, mal empieza la semana al que ahorcan en lunes, un estudiante se plantó frente al ayuntamiento para reclamar a viva voz a la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez cuentas de su administración. Le advirtió que este martes habrá una manifestación en la que se le hará una solicitud para que presente su renuncia. La manifestación pretende hacerse presente durante el recorrido que se realizará para mostrar a la ciudadanía lonesa el rostro del nuevo centro histórico. Ricardo Gómez Escalante, estudiante de ciencias políticas y militante de Morena, acudió usted el lunes a la entrada de la presidencia. Escúchelo usted, escuche lo que dijo ahí, llamando la atención de las personas que pasaban. Hay un juicio y usted lo va a enfrentar a la ciudadanía. Señora Presidenta, usted no me representa y por tanto no es mi presidenta. A esto se enfrenta, señora Bárbara Botellos y a todos los que vienen aquí libres y buscando una solución y a ustedes les da más martirio. No es justo lo que los ciudadanos están aquí esperando. Por eso, usted, señora Presidenta, es una cobarde porque no da la cara. El activista finalizó anunciando que este martes 4 de noviembre se presentará junto con otros jóvenes para pedir la renuncia de la alcaldesa.